DJ Fox, oh Fox Estoy amargado, no me gusta como estás Me revienta verte coqueteando, siempre lo sepas Ya no soporto, tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar No me gusta cuando estás, sonriendo sin parar de nada Y te pones a bailar, tratando de excitar, rayada Trata siempre aparentar, que soy tu propiedad privada Lo peor de todo, estar contigo, es que te quiero Estoy amargado, no me gusta como estás Me revienta verte coqueteando, siempre a los demás Ya no soporto, tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar Tengo que seguir a pasear, en autos de noche en la playa Siempre logras conseguir, te dejo la razón malvada Y me sangras al comprar, las cosas que te da la gana Lo peor de todo, estar contigo, es que te quiero Lo peor de todo, es que te quiero Lo peor de todo, estar contigo, es que te quiero Esa noche que me beso, ya no duermo y no se ni quien soy Esa noche que con ella salí, fue la ultima vez que la vi No te puedo contar lo que sentí, desde ese día no puedo dormir Más, ya no creo que yo pueda aguantar Como diablos iba yo a imaginar Que cuando me beso, solo quiso dejar En mi un hechizo inmortal Yo no se lo que suele hacer Si la toco, me suelo prender Fue un muñeco de papel Como el calor que hay al amanecer Más, ya no creo que yo pueda aguantar Como diablos iba yo a imaginar Que cuando me beso, solo quiso dejar En mi un hechizo inmortal Sé que la tengo que encontrar esta vez No me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelve embrujado, desaparecer Esa sí es una mujer Es una mujer Después de tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo, poco tiempo, vamos a pasear Estaba fascinado a verla caminar Soy el revivio, mis recuerdos de mis pies Cuando en la acera linda estaba ella Jugando a las muñecas y estaba de comer Hola, dije que eres tu hogar Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besa, me dejo curar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noche traviesa y bajo la escalera Éramos de besos, no sentía muy bien Ahora el asunto es de tres Todas aquellas cosas incendidas Porque sube la madre y empecé a avisar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puedo sentir la explosión de un volcán que te río Si tú la sabes besar Suele perder el control, seguridad es un sitio Ya sabes, si esta vez no ingresas Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de locos Doce años en la medicina Terminar limpiendo una oficina Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de locos Derecho y arquitectura Termina siendo una tortura No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal De rayas a una universidad Oh, 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 cosa de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 cosa de locos Y ahora ya te reventaste Cosa de nos, exámenes llenos de trucos La chera, chingres y los cuchos Cosa de nos, ingresas luego del colegio Las juegas siempre te hacen quejo Estando en la universidad DJ Fox Yo no quiero ver tu cara Solo muéstrame tu cuerpo No hace falta que sonrías Hace falta lo demás Pero entiende mi lamento No me tocas ni señuelo Tú que sabes de esas cosas No te ha hablado tu mamá Yo no quiero que me olvides Ni tampoco que me obligues Tus temores infastibles No los quiero destrozar Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Me la crece por favor Yo no quiero ir a tu fiesta Ni tampoco a mi cocheca Si me chupan a tu hermana No nos deja libertad Cuando toca, toca Y ahora le toca a tocarse Me llaman por teléfono Yo pregunto quién es Es para una gira ¿A dónde se puede saber? Vamos a los cantar Vamos a los cantar Vamos a los cantar ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Hoy es sábado! ¡Hoy es sábado! ¡Vicky González en Tocache! La gente de Tocache, el cultivo de coca, quieren legalizar Y con tantos problemas, no sé si voy a regresar ¡Vamos a Tocache! 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 Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada el amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererme todavía Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba siempre modelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se querrán todos y a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererme todavía Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Fox Oh, 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 oh Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Galicidad! El pueblo es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria inmortal Resurrección Vamos a empezar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todo está bien, está bien Si lo quieres no puedes perder Tu familia no te puede ver Sin embargo lo quieres hacer Pórtate y lo Javier No camines como una mujer No te pintes la cara otra vez Cuchicrucci crucci 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 cruc Toco corazón, cuando ves pasar a Simón, tu cerebro se pone en acción Dromas al por doquier, los insultos te lleven tan bien Pero qué puedes hacer tú, preferís que el roceado al azul ¿Qué te pasa, Fabián? A veces mujer, a veces no sé ¿Qué te pasa, Fabián? Decídelo bien, travesti o de Es el corazón, cuando ves pasar a Simón, tu cerebro se pone en acción Corta tu tibio, Fabián, no camines como una mujer No te pinta esta cara otra vez, chaca, chaca, te pueden hacer ¿Qué te pasa, Fabián? A veces mujer, a veces no sé ¿Qué te pasa, Fabián? Decídelo bien, travesti o de Cuando la cama me da vueltas, 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 vueltas Vuelta, vueltas, vueltas La calle me empecé, he plagado hasta los pies, mis ojos parecían cometas Con la mesa me estrellé y del ruido desperté A mi mamá, tambor de aliento me acerqué y con un beso la pensé Sentía la cara como piedra, a la cocina me arrastré y me preparé un café Me lo iba a tomar, pero todo se puló y el remolino me agarró La casa la sentía de cabeza, con acrobacias avancé hacia mi puerta y me dejé Desparramar, en mi cama yo luché con la almohada y no llegué jamás a sometirme en el sueño Me agarraba con las manos, con la boca y con los pies, no lo podía evitar ¿Qué puedo hacer cuando la cama me da vueltas? Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas, me elevo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas, nada me queda por esperar Cuando la cama me da vueltas Así va, así va, 3-6 ¡Ey! 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 Hola, has venido sola, o estás de pasadita Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá Qué bellos, qué bellos son tus senos Los miro y me veneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Nada entiendo, pero hay un sentimiento Destiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Voy a tener los globos del cierre en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Firmes, tan suaves y sensibles Los miro de cerquita Que lindas pequitas adornan tu don monumental Vamos, vámonos deprisa Tus pechos me letrizan Te pido una idea y solo me dices Voy a tener los globos del cierre en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes La 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 Carol quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar Carol quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar Carol tiene mil problemas y su mami no la va a escuchar Carol quiere hablar con ella, su psicólogo la escuchará Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar Y para qué tener dinero y no poder tener amor Nunca sabrán cuántos amigos son amigos de verdad Hay tanta gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden tener amor Carol quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar Carol quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar Y para qué tener dinero y no poder tener amor Nunca sabrán cuántos amigos son amigos de verdad Hay tanta gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden tener amor Llega el fin de semana y la gente quiere irse a felicitar Y para atrás de tus problemas de la oficina y de la rocina Hay una fiesta este fin de semana y nadie, nadie va a faltar Y ponen los percantiles en la banda, la banda nueva a tocar Quiero bailar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar, sin parar